Esa es la situación que viven los residentes en la comunidad del Pozo de Génimo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, debido al visible deterioro de sus caminos vecinales. Hacen un llamado para que las autoridades presten atención a sus demandas, pues cuando llueve aseguran desplazarse se hace imposible. Los dueños de la finca no quieren cooperar aquí con nada, solamente ellos dicen que se ajojen los niños, que se ajojen los viejos, que no están en el tagribo, que se mueran. Porque ellos no van a arreglar la finca, y vamos a ver que nada más no es el cívico que tiene que arreglar, que tiene que convenirse arreglar la finca, los dueños de finca con el cívico. Oiga, yo lo traje aquí a ustedes, para que vean la funda que hay aquí, esto es un rodazaje que hay aquí en esta calle. Nada más estos camioneros, los dueños de finca, nada más rompiendo la calle y no quieren producir con el material. Él dijo que no iba a echar material para acá dentro, que no ha hecho carretera. ¿Quién es él? Esto es un tag, un tag tripa, varios tripas para acá dentro, que dicen tripa, que es una bajopa allá dentro. ¿Cómo salen los estudiantes para que tienen que ir a la escuela? Con botas de la alta, los otros, los papás siempre se tienen que dejar de trabajar, para prestarle la bota para sacar el que dejó para allá, porque debía de la escuela. Y la profesora está antiguo, porque no ha visto con la bota alta. Y no se tiene que poner la bota, dale la bota a esa. Para NTN, su noticiero regional, Joanín Paulín.